El emblemático personaje de la Navidad recibió a Pooly News y nos contó una porción de su vida durante esta época. Santa Claus interrumpió el encuentro para abrazar y regalarles dulces a los niños que se acercaban curiosos a él. El personaje del Polo Norte asegura tener 508 años y desde que tenía 480 ha repartido alegría y felicidad para todos los guatemaltecos. Santa Claus compartió algunas de sus anécdotas favoritas, como una niña de 3 años que se tomó una foto con él. Muchos años después, la pequeña lo visitó de la mano de su esposo y de sus dos hijos para tomarse una foto con él, pero esta vez con su familia. Santa Claus recibirá a todos los niños que quieran conocerlo, del 1 al 24 de diciembre, en el Centro Comercial Unicentro. Amigos, a todos los lectores de Pooly News, vengan aquí a Unicentro, aquí los esperamos, les daré su caramelo, hay de coco, vainilla y de todos los sabores. Todos los lectores de Pooly News, bienvenidos, bienvenidos a Unicentro. Gracias, amigos, gracias, amigos.